Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de BOTS. Me encanta saludarlos, vamos a hablar de lo que pasará con Tarzan. Realmente este es uno de los competidores que ha sido, digamos, uno de los más importantes en esta temporada. En el inicio pues se le veían actitudes que no gustaban mucho, pero con el tiempo él mismo lo ha dicho y hasta sus compañeros que ha mejorado demasiado. Y recientemente en la prueba que vimos ayer tuvo un golpe que le dio criollo por medio de un juego de contacto, pero sin querer, lo cual causó que este saliera en una ambulancia muy delicado de salud. Realmente son muchas las especulaciones que se están diciendo, pero posiblemente sea como están diciendo en redes sociales y es que Tarzan va a volver y que eso no fue una lesión muy grave, que de pronto fue más el susto y por el momento que se sintió así. Otros están yendo más allá y están diciendo que este fingió todo y que está haciendo eso nomás para no cumplir el castigo, aunque yo no lo creo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que vuelve Tarzan? ¿Quieren que vuelva Tarzan? Déjenmelo saber en los comentarios.